El aplauso, que se oiga el calor. Esta es la tercera ocasión en este puerto hermoso de Acapulco, en la perra del Pacífico, el paraíso de Mérida, nuevamente. Por ahí vieron ustedes un video donde hablaban los medios sobre el fútbol, que los coreanos ya son mexicanos, el señor gobernador. Gracias. El aplauso, que se oiga el calor de dejar girar la rueda, como decimos, la necesidad de hacer un cambio en el proyecto que hemos... Y amigo de nuestra política, la República Mexicana, les sirve a ustedes, licenciado de los pedidores, nuestro más sincero reconocimiento. Gracias, Moquita, Expo Convención Nacional de Transporte, un honor disculpado de la República Mexicana. ¡Felicidades, señores convencionistas! 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 Gracias por ver el video.